¡Muy buenas a todos aquí en Eferos! ¿Qué tal, viciates? Bueno, estamos aquí en Batman Arkham Knight, del capítulo número 15. Lo dejamos por aquí, matamos a este gran Dujon, nos ayudó Robin, y bueno, vamos a buscar al viejete este porque le están atacando, vamos, van a por él, entonces bueno, vamos a ir a por él, está Harley Quinn aquí haciendo las suyas, os acordáis, y está a 140 metros, vale, hay que ser por aquí, mira que está. Vale, si me meto por aquí, ¿qué pasa? Vale, y ahora me sale aquí, esta parte. Sí, aquí no puedo hacer nada, tío. Casi me ha parecido que iba a abrirla a puñetazos, ¿será capaz de hacerlo? Ah, vale. ¡Abrid la puerta ya! ¡Sin problema! Vale. Primero dice que cerremos la puerta, y ahora que la hablamos, está a la ocranía. Ojo, Harley Quinn. ¿Qué dice? Ah, mirad quién es, el ayudante de Batman, parece que te ha dejado solo. No, lo que pasa es que sabe que puedo apañármelas contigo. No te toma muy en serio, y yo tampoco. Uh, me toca. Si crees que lo vas a encerrar otra vez, lo llevas clara. Tiene al Joker dentro, todos lo tienen, así que son míos, me los llevo. No sería responsable por mi parte dejar que pase. Batman ya me quitó a mí, Mr. Jota, una vez. ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¿Me oyes, Batman? ¡Sé que estás por ahí! Sí. ¿Dónde estás, murciélago? No debo romper la libertad. Harley podría matar a Robin. ¿Qué te parece? Estamos a punto... ¡Ojo! ¡Venga, pelea! Vale, ya está Harley Quinn ahí en el suelo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hala! ¡A comer ahí! ¡A comer todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ese fuera! ¡Como pegan, tío! ¡Toma! ¡Qué guapo el final, eh! Me ha quedado... ...súper chulo, tío. Estoy impresionado. ¿Qué puedo decir? Soy irresistible. Hay que volver a las celdas. Tú lleva a Albert. Yo llevaré a Quinn. Vale. ¿Dónde está Quinn? Aquí. Venga. Ahora ya voy a llevar a la tía buena, ¿no? ¡Ja! Venga, vamos. ¡Mira, mira, mira! ¡Me pega patadas! Y puñetazos, tío. ¿Dónde está? Ah, vale. Es aquí. Que te calles. Si no puedes conmigo... Ojo, hay una... ...una caja aquí, ¿eh? El gran Dujon. Vale. ¡Ha muerto, tío! Los has matado, ¿verdad, Henry? ¿Lol? ¡Lol! ¡Ja! ¡Ja! Adivina quién ha reprogramado la seguridad. Y ahora, si eres tan amable... Ve allí con tu colega. ¡Al infierno! ¡Ya! Muy bien, Henry. Te toca, Batman. La evolución es curiosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No importa los obstáculos que haya... ...el más fuerte siempre prevalece. A tomar por culo LOL LOL No entiendo nada tío, que coño Osea tiene el poder de... LOL LOL Debo detener al espantapájaros Cuando acabe, tendré que encerrarme Y si fracasas Serías demasiado peligroso No podré detenerte No, no, no Te prohíbo que lo hagas LOL tío Que movida tío Con el tema de los ojos Le he dicho que se mate tío Impresionante tío, me he quedado loquísimo Joder Voy a tener que ir con Robin Venga anda, si vamos para adentro Para adentro machate Loco, le veo en la cara Míralo Dios que cara tengo tío Lo siento Lo siento Bruce Pero no hay otro modo Y este igual Lo sé tío Yo detendré a Crane Amo Bruce Varias unidades de la milicia convergen Sobre su posición Es el caballero de Arkham Lo ha encontrado Yo me encargo Alfred ¿Estás seguro? Son... son bastantes He dicho que me encargo Estarás bien Claro que sí Me entrenaste tú Vale, ¿y yo? Mientras tanto, ¿qué hago? Iniciado bloqueo de seguridad Bonita celda, ¿no? No tengo ni un espejo para mirarme la cara Ni nada No tengo nada aquí ¿Qué hago, chicos? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ey! Coño, si ese es Robin Ese es Robin, tío A ver, ¿ahora qué pasa? ¿No puedo abrir esto o qué? Ya sé que es Robin Vale Hostia, qué susto me ha dado, tío No te preocupes por Robin, Batzi Seguro que no la espicha Casi seguro Jeje No llegué a terminar mi cuento sobre Jason Todd, ¿verdad? Loli, se abre la compuerta, tío Que soy peligroso, eh A ver, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa aquí? Se apagan las luces Lol Tienes algo que decirle al grandullón, Jason Me llamo Jason Todd ¿A quién odias? A Batman Lol Excelente Así Así Lo has pillado, Batman El chico ya no es tuyo Es mío Qué cabrón, tío Mío, mío, mío Y hará lo que ofende Tírate por un barranco Tengo curiosidad ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciélago malo? Su nombre Dime Sí, señor Es... ¡Lol! Nunca he tolerado a los chivatos Por eso trabajo solo Así nadie me destripa el chiste Deberías probarlo alguna vez Después de todo Ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos turbios ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿En serio? O sea... Tienes que entrar en la celda ¿Otra vez, Robin? ¿Otra vez, tío? ¿Esto? WTF Estamos volviendo al pasado En un momento No sé, pero... Me aburro, tío, siendo Batman aquí Encerrado en una celda Viendo un... Una paranoia del Joker Viendo a Robin antiguo morir No sé, tío Mira, Bats No te conté esa historia por el placer de narrar Bueno, lo hice Pero la fábula de Robin y el payaso tiene su moraleja De acuerdo, intentémoslo de nuevo Otra vez, tío Tienes que entrar en la celda Es la única opción que nos queda Qué pesado, ¿no? Hola, tío Esto... ¿Qué coño es, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Se está quedando bug o qué? A lo mejor me tengo que quedar en la celda Aunque me diga el Joker que salga ¿A qué pensabas que no volvería por aquí? Bien, parece que hay matices que se te escapan, Batman Así que permíteme explicártelo Enciérrate, eh Y Tim Drake será el nuevo Jason Hay que meter al pajarillo en su jaula Tienes que entrar en la celda Espera, tío Aquí me sale como... ¿Qué narices haces? ¿Qué narices haces? ¡Lol! ¡Lol! Ahora me toca a mí, vale Tiene la toalla, decía yo, tío Venga, vamos Señor, ¿se encuentra bien? He perdido el contacto con Robin ¿Está bien? Está bien Falla en las comunicaciones Lo tengo delante Menos mal, con todo lo que está pasando Me temía lo peor Por cierto, el caballero de Arkham Ha mandado un escuadrón de tanques a la ciudad Para acercarla y reafirmar así su control Afortunadamente, el arma P.E.M. que solicitó Ya está lista Gracias Bueno, pues nada Ha sido cruel Emoísta Y las consecuencias han sido nefastas Vamos a ver Vamos a equiparnos al Batmobile Desbloqueo No sé qué ha dicho Vamos a ver la misión principal Equipa al Batmobile con una nueva arma secundaria De instalaciones cerca del puente de Mechman Vale Vamos a hacer la misión principal Bien Vale, ya salimos a la ciudad Eso me gusta Ya sabéis que mola un montón la ciudad esta Y... Vamos a coger el coche LOL, vaya Vale Vale Vamos a equiparnos a la armita Oh, me pone en ruedas Super pro Lul Hostia, como mola, ¿no? La rueda es esta Un impulso electromagnético diseñado para afectar al sistema de apuntado de los drones y desviar misiles Los impactos sucesivos también pueden inmovilizar temporalmente las amenazas cercanas Que guay, desactiva temporalmente el sistema de fijación objetivo de los drones Perfecto Venga, vamos a enfrentarnos a ellos El aguacero ¿Alguna novedad? La Batala sigue analizando la ciudad de cabo a rabo, pero no hay ni rastro de él Avísame en cuanto detectes algo Por supuesto Hay dos nuevas situaciones que podrían requerir su atención Primero, estoy detectando una actividad sísmica inusual en Miagani Island, cerca del jardín botánico Además, creo que debería saber que llevo un rato sin poder contactar con Lucius Es algo insólito en el señor Fox Quizá convendría hacer una visita a la Torre Wayne para asegurarse de que no ha pasado nada Vale Vamos a seleccionar misión Investiga la actividad sísmica de metal Oh, era la de Lucius La de Lucius es esta Vamos a hacer la misión principal Venga, vamos chicos Por aquí Vamos a ello No atraquéis los bancos, ya se encargan otros ¿Dónde coño se ha metido? Estaba justo aquí, a por él Vale, 100 metros y aquí estamos A ver, ¿qué pasa aquí? Alfred, he localizado el origen de la actividad sísmica Parece que está aumentando su frecuencia Sé lo que es Y no son buenas noticias Oh, tanque, chaval Hola, hiedra, chaval Uff, mal asunto, gana por hiedra Acabas de revelar tu posición El espantapájaros va a pagar por lo que me ha hecho ¿Estás lista? Va a atacarnos con todo lo que tenga Destrozaré sus juguetitos de hojaleta Venga, a ver qué hacemos nosotros Coloca la hiedra venensa para repelar el ataque Loco Señor, registro fallos del sistema en múltiples drones Utiliza un BEE mensajento Reelita el sistema ya Batman ha eliminado un Diamondback Ha eliminado otro No me digas que se acabó Algo más tendrás Aparte de una planta Qué desesperado estás Nos está eliminando Le ha dado a la planta Sigue dando guerra, señor La cosa no va bien Batman tiene la potencia, sargento Necesita una ayudita Es más fuerte que tú Le ha dado al Diamondback No aguantará mucho más Ha eliminado un drone ¡Que lo pague! Flaqueo con drone iniciado Batman ha eliminado un Ranger Todo se viene bajo, señor Señor, ¿me recibe? Sí, te recibo Todo controlado Joder, los que son, tío Vale, ¿quién queda? Ese Impacto Vale, toma por culo Ya está, los 25 fuera Los drones han caído No podemos acabar con Yedra Mientras Batman la proteja He desplegado tanques Cobra Destruirlo o sacarlo de la isla He fijado su posición, señor Está rodeado O sea, viene a por mí otra vez Cuidado, Batman Envían algo más grande para detenernos No podrán No puedo seguir ayudándote, Batman Aún no estoy tan fuerte Ah, me toca a mí, a ver, vamos a ver Eh, un momento Que tengo Para subirme A un puntito Hasta nivel 6, 4 Necesito Y esto Nada A ver en el coche ¿Esto qué es? Armamento de Batmobile Batmobile Vamos a coger lo de las defensas Que nos va a venir bien ahora ¿Dónde? ¿Qué viene? Tanques Cobra Vale De estos cabrones, ¿no? De estos que van por detrás, ¿no? Tocando la polla, ¿no? Odio esto, tío ¡Oh! 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 Ha desaparecido Búscalos, sargento No, te choques Vale, tío Vale Vale Ah, esto no lo afecta Vamos a ver de aquí Joder, hay dos juntos, tío Otro aquí O sea, hostia, madre mía Vamos a ir por detrás de este Joder, es que se han juntado tres, ¿sabes? Uff Déjame pasar Puto Va, tío Va, tío, es que no No me han dejado pasar Ah, qué asco da, tío, esto, ¿eh? Esta parte Muy asquerosa Muy bien por ti Muy bien por ti Pero eso te lo crees tú A ver, las mejoras Tenemos Batmobile Ahí está Vale Vale, vamos a ver por este que está solitario De la vida Uno Es que luego hay tres juntos Vamos a aplicar el objetivo alfa No está aquí Dispersaos Buscadlo Inicia escáner orbital Enseguida Tenemos al objetivo alfa Al norte de Miagani Island Se acabó Se acabó el pelear limpio Uff Este que está solitario De la vida El dron No ha podido fijar el objetivo Continúa con la patrulla, comandante Señor Me da Wow Madre mía, tío Qué chungo, ¿eh? Uff Vale, voy a ir a por ese Que está solitario de la vida A ver Dime algo, comandante Análisis de la zona listo Está vacía Daos más prisa otra vez Uff Están llenos, tío, de gente, ¿eh? A este Vale Vamos por aquí Vale, otro Me quedan dos solo Estos dos van ahí juntitos Hay que tener cuidadito Te has quedado sin tiempo Uff Loco Están ahí Yo que sé qué están haciendo, tío Vale Voy a irse a ir a por este Que está aquí de espaldas Tranquilamente Aún no hay rastro Inicia escáner Vale Perfecto Solo nos queda uno Solo nos queda uno, chicos El dron no ha podido fijar el objetivo Continúa con la patrulla, comandante Señor Bueno, he tomado por culo A tomar por saco todos ¿Cómo que no? Hostia o peón, hombre Vale, perfecto ¿Dónde está la hiedra? Vale, por aquí Derrape aquí Vamos A ver, hiedra Solda ahí Hija mía No es seguro El caballero sabe que estás aquí Te vienes conmigo No, me iré No pueden hacerlo solas Me necesitan Señor, creo que debería echar un vistazo al puente Perdition A ver, ¿qué pasa ahí? La batalla ha encontrado el aguacero Los análisis revelan que está tripulado Y emite una gran cantidad de energía El caballero de Arkham Ahí está Hostias Hostia Hostia ¿Qué ha pasado, tío? Hostia Hostia, tú Que me estoy congelando A tomar por culo, tío Buah, la gente se está volviendo loca, tío Es peor de lo que creía Mis plantas se mueren El aguacero está amplificando el efecto de la toxina Destruye ese cacharro Mis plantas no podrán proteger Gotan Si te quedas, morirás Los dos lo haremos si no lo detienes El aguacero está amplificando el efecto de la toxina Ah ok Los doentes de la toxina Alyos LOL Madre mía, cómo está esto, ¿no? Hostia, cómo ha cambiado gotas, ¿no? Vale, destruir el tanque del aguacero. Menos mal que está la zona del aerorail este. Aunque voy muy lento. Hostia, tío. Lo del aguacero. Bueno, vaya movida. Acaba de montar el caballero de Alcantio. Vamos a ir más rápidos. Gol, ¿qué pasa? No. 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 Vale. Nosotros estamos aquí El mejor puto trabajo de la ciudad ahora mismo Vale Hostias Hostias, tú Vamos por culo Vale, fuera Joder Pesao, quita A comer, ahí vamos A comer, a comer Ahí, ahí, ahí Fuera, tío Joder Pesadito Ya estamos Ah, vale Tengo un sintetizado en esto Vamos a ver Calibración de voz completada Vale, perfecto Hemos llegado Oh Vale He sintetizado la voz Del caballero Ya puedo dar órdenes A sus hombres Está ocupado No escucha mis órdenes Ir a comprobar Esa rejilla El agua cero Sí Así es una pena Que haya que matarlo Parece un tipo Y a jugársela De espantapájaros No es de ser muy listo ¿No? Quizá Pero podría ser Lo más útil Vivo que muerto ¿A ti no te contrataron Como asesino acaso? No Si a ese viejo cabrón Me lo voy a cargar Solo digo Que de estar yo al mando Haría las cosas De otro modo ¿Entiendes? Comprobar el estado Del brazo robótico Ahora Tu fruto trabajo O el siguiente grupo De asesinos Vendrá tras nosotros Vale Fuera ¿Qué es eso? Aquí encontré a alguien Cubridme ¿Dónde está? En la escena Objetivo en los núcleos de energía Va aquí arriba A él Vengo a Batman Justo aquí ¿Para adentro? Perfecto Vale 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 Tengo que elegir un objetivo Antes de dar órdenes Los enemigos sabrán que estoy aquí Si abuso del sintetizador ¿Qué te ha pasado? Vale Vale ¡Lo hemos perdido! ¡Recuento de hombres ya! Y voy a bajarte ahí Tres Dos Uno ¡Darte, Batman! La 3G es común La delante Vale Vale, vale A ver, ¿dónde está la gente? Aquí hay más gente Vale Vamos a ir por aquí A ver si este se mueve Ábrete Ah, mira, aquí es todo lo del Joker Vamos a abrir esto Vamos, colega, despierta Eso ha tenido que doler Batman nos está dejando como idiotas Está jugando con nosotros Quiere que le tengamos miedo No me asustes Vale Vale, los médicos están muertos Otro fuera Queda uno ¿Qué es esto? A tomar por culo Ya está Fuera Perfecto ¿Dónde está el contenedor? En todas las entradas Que no salga Señor, el aguacero está No puede pararnos Que no pueda ni intentarlo Sí, sí El server está Vale, está ¿Dónde te ocultas? A ver Necesito tarde Batman Tengo el aguacero Está Que ya no puede ayudarte Encontradlo Arrojadlo desde su propio dirigible Vale Ahí hay una huella Otra huella Bajamos por aquí Otra huella Otra huella Vale Y aquí ¿Dónde está? Aquí otra huella O está aquí arriba O por aquí abajo Vamos a ver Otra huella ahí, ¿no? ¿Dónde está? Por aquí abajo está, chicos Debe estar Vamos a ver No, por aquí no Coño, aquí hay una huella A ver La última huella que veo Es esta Y va para allá Vale, es por aquí Sube por aquí Por aquí Por aquí Esto que es, tío Por aquí Vale 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 Aquí ha entrado Vale ¿Este es esto? Eso que es un mono, tío Abrir Panel del suelo Ah, está aquí Está aquí dentro Al lado de los monitos Míralo Ven aquí Por favor No me pegues ¿Cómo paro el dispositivo de aguaceros? Ayúdame O te responsabilizaré De todas las muertes Que ha provocado el espantapájaros Está rodeado por un campo de nimbos Que propaga la toxina Y amplifica sus efectos Los vehículos que no lleven célula Quedarán fritos Pues no te importará Si cojo una No, claro que no Por favor Vamos Venga Como un mono Toma el puerculo Vale Alfred Sé cómo acabar con el tanque del aguacero Gracias a esta ¿En serio? Qué amable Vuelvo al badmobile Tengo que encontrar el modo De conectar esta célula de nimbos Al motor principal Pero señor La toxina de Crane Puede penetrar a través De las fibras del traje Ni una máscara de gas Podría protegerlo Si permanece allí Demasiado tiempo No sé lo que podría ocurrir Pues trabajaré deprisa Vale Bueno pues chicos Lo creo que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo número 15 La verdad que Bastante intenso Sabemos que ya se ha propagado La toxina Y hay que Y hay que remediarlo Así que Likes favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta luego Bicetes Chao Chau